Oye, que sabroso está este ritmo Oye bien, esta es la orquesta, lo que te pone a gozar Mamita, póngase en algo, porque si no, no está en nada Oye, que sabroso está este ritmo Oye bien, oye, que sabroso está este ritmo Oye bien, porque es cajalo Por que es cajalo Por que es cajalo Oye bien, oye, que sabroso está este ritmo Por que es cajalo 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 Gracias.